bien buenas noches a todos y a todas los amigos de querer leer hoy estamos aquí en un evento para nosotros harto importante estamos aquí para la presentación de esta antología que lleva por nombre fulgor púrpura esta antología está hecha por esas nuevas voces de chiapas y quiero que me permitan leerles un pequeño fragmento que nos cuenta el editor y dice así chiapas tiene es bien sabido en todas las actitudes una extensa y sorprendente tradición poética que ha permeado en la poesía no sólo de méxico sino de varios países del mundo sin embargo de unos años para acá otra de las más importantes ramas de la labor literaria ha tomado relevancia entre las nuevas generaciones y ha ido aclarando objetivos distancias y perspectivas la narrativa esta es una pequeña muestra que no pretende establecer señales canónicas ni marcar un rumbo hacia ninguna parte es al contrario la necesidad de hacernos escuchar lo que empuja a la creación de este volumen y al mismo tiempo la posibilidad de dejar un rastro acaso tenue de la creación literaria chiapaneca buenas noches bienvenidos de nuevo otra vez y vamos a iniciar una primera ronda en donde nuestros invitados van a conversar sobre cómo se hicieron lectores y cómo saltaron a ese terreno de la escritura y vamos a iniciar escuchando al compañero déjenme ver esta carlos iván la parra quien nació el 30 de octubre del 2000 en tuxtla gutiérrez es estudiante de la licenciatura en lengua y literatura hispanoamericana como también estudiante en la licenciatura de inglés y tomó cursos de francés intensivos ha publicado textos en el primer número de la revista estrépito en el noveno número de la revista tlacuache y en foby cafés en el concurso los mundos que se agotan adelante carlos escuchamos buenas noches a todos este primero que nada un debo decir que es un placer estar acá compartir este espacio con ustedes de hecho debo decir que como premisa principalmente me causó un poco de nervios al estar aquí porque me encuentro con grandes narradores de pánicos y pues nada creo que en la antología soy de los más jóvenes y es un gran logro al estar acá no sé un gran logro de vida y pues nada si hablando de lectura se dice mi pequeña trayectoria como lector data quizá desde siempre recuerdo mucho que que cuando era pequeño solía ser muy quisquilloso curioso el estar con mis familiares estar con uno de mis familiares que solía tener muchos libros y solía andar de quisquilloso de abrir recuerdo mucho también que uno de mis primeros libros fue de Edgar Allan Poe los cuentos de Edgar Allan Poe en aquel tiempo al ser todavía no no tener ninguna trayectoria lectora me costaba demasiado el entender lo que quería decir pero con el paso del tiempo fui comprendiendo que la voz creativa la voz literaria decía más de lo que verbalmente no se dice no el abrir nuevo espacio nuevo mundo fue gratificante para mí porque esto me dio herramientas para darme paso a lo que sería mi gusto por escribir mi gusto por escribir para mí ha sido una forma de quizá reencontrarme el hecho de seguir dando de seguir dándome ese estilo de escribir y encontrarme es básicamente magnífico porque quizá creen nuevos mundos quizá todo lo que proviene de mis letras no lo digo verbalmente pero no lo sé no lo podría explicar tal como es como es porque las letras la tinta ya sea virtual no importa dicen más dicen más y uno se reencuentra no quizá es principalmente por la que sigo escribiendo y hace ya hace un año cuando decidí y encontré la convocatoria de fulgor púrpura simplemente decidí meter el cuento y por azares del destino este fue aceptado y ha sido desde desde ahí un gran logro no no puedo decir más para decir nada más que estos logros también se basan el hecho de escribir se basan también por la llegada de nuevas experiencias familiares personas que amo personas que que han llegado a mi vida en este año y que han dejado huella que han dejado que han dejado su su partícula no estos tipos de estos personajes por así decirlo han creando han creado mundos en mí los cuales he tratado de de postrar de de aclarar en las letras sin nada más que decir pues le deseo las palabras a mis compañeros y dénse la oportunidad de leer fulgor púrpura es una antología con grandes voces grandes propuestas muchas gracias carlos iván bien vamos ahora a escuchar a jose de jesús lópez avendaño jose de jesús lópez avendaño nació el 18 de abril de 1994 en la ciudad de salina cruz oaxaca es licenciado en lengua y literatura hispanoamericana por la universidad autónoma de chiapas es autor del libro de cuentos los nombres de nadie editorial trémolo y ha sido ganador del primer concurso nacional de cuento fantástico el axolote finalista en el segundo concurso internacional de cuento corto de world we live in ganador del segundo concurso de cuento no hoy es contar un cuento organizado por la unach es además colaborador del periódico portavoz adelante jose te escuchamos buenas noches a todos estoy agradecido por la invitación que se me ha dado uno nunca sabe dónde lo va a llevar la escritura las letras no más en principio quiero decir que me encuentro con la lectura fue gracias a mi padre creo que el que él fuera profesor de primaria y que tuviera en mi casa una mini biblioteca fue lo que me dio acceso a a los libros bueno básicamente enciclopedias entre otros libros pero también resultó que mis hermanos que eran mayores en 10 años 8 años que estudiaban fuera porque en nuestra ciudad no había universidad ellos mismos también eran amantes de la lectura entonces fue gracias a ellos también que me encontré con los libros no recuerdo que mi hermano me traía por ejemplo libros de esa hoja o mi otro hermano que le gustaba garcía márquez alguna vez en la prepa me trajo 100 años de soledad por ejemplo entonces ahí nació mi gusto por la lectura gracias a ese encuentro de la familia aunque que es ahí donde nace tal vez todo lo que nosotros llegamos a hacer y para la escritura ese salto que se da después o posteriormente es gracias a que yo estudié la carrera de literatura digamos que tenía esa necesidad de plasmar en papel lo que pensaba y también las cosas que yo imaginaba y digo yo entonces que fue en la carrera donde encontré las herramientas que buscaba para poder plasmar estas ideas y bueno lo estoy muy agradecido y también porque la suerte me tocó estar en esta gran antología no con grandes personajes de la narrativa chepaneca decía octavio paz que cuando te toca un premio debes aceptarlo no la suerte está tocado en este caso la suerte me tocó estar aquí con ustedes y pues eso sería de mi parte como conocí la lectura como ahora escribo muchas gracias vamos a escuchar ahora al compañero francisco félix durán nació en sinaloa en 1984 radica desde 1997 en tuxtla gutiérrez chiapas es comunicador y promotor cultural es licenciado en administración de empresas por la universidad del sur y en derecho por el centro universitario pugil tic ha participado en las antologías sentir latino transformado en mujer poemas con identidad latina 2016 por identidad latina poesía en barcelona españa la crónica en chiapas una perspectiva del siglo 20 selección y prólogo de julio solís 2018 con oculta chiapas colección biblioteca chiapas serie presencia cerca de las ventanas selección de óscar oliva y julio solís 2020 con oculta chiapas adelante hola buenas noches a todos gracias por la invitación y bien sobre el tema de que me como me llamó la atención leer es porque mi papá pues era un oficial militar entonces en la casa siempre había libros no tengo una biblioteca muy vasta y era muy ácido la lectura de historia más que nada no era tan grande las novelas pero siempre en libros de historia y a mí me prestó a llamar la atención aunque parezca chusca la historia cuando era estaba en la primaria no sé si ustedes no sé qué tan jóvenes están en una caricatura muy famosa que se llamaba los caballeros del zodíaco en esta cama en esta caricatura se enfocaba la mitología grega entonces a mí me empezó a interesar mucho quiénes eran todos los personajes que mencionaba no desde este hércules cebo este los signos zodiacales de dónde vienen después en otra saga hablan de la mitología nórdica entonces mi acercamiento a la literatura fue iniciando por los las mitologías de de hecho el primer libro que leí pues fue la odisea y pues mis primeras lecturas fueron escritores griegos como o vídeo virginio estilo y obviamente homero que es lo que me llevo a la escritura este yo me dedico a los medios de comunicación escrito en muchos periódicos ya sea reportajes este columnas y ese tipo de cosas pero últimamente me especializado más en temas culturales y me llevo a escribir el tipo de dar como una de lo del acontecer no son es parte de lo que me llevo a escribir y es parte de lo que narro en este en este cuento en el que participa en el fútbol púrpura y en el que me da mucho gusto haber quedado seleccionado y pues parte de mis funciones o de mis tareas que me dedico a hacer pues es a promover la lectura entonces espero que todos los que nos estén bien en tabasco pues si me interesen por la literatura y por acercarse también a leer este librito que está muy bueno me parecen ya lo leí muy buenos escritores sería todo gracias muchas gracias bien vamos a recibir ahora a la compañera carla yesenia trujillo liébano es licenciada en comunicación nacida en san cristóbal de las casas chiapas en 1995 a un año de vida se muda a comitán de domínguez en donde percibió su educación básica y tuvo sus primeros encuentros con el arte gracias a sus abuelos y personas oriundas de este poblado es amante de la danza la cocina el cine y está orgullosa de ser chiapaneca adelante carla te escuchamos hola muy buenas tardes principalmente quiero decir gracias por la invitación bueno pues mi gusto por la lectura vino desde muy pequeña puesto que en la casa de mi abuelo de la del papá de mi mamá está lleno lleno de libros tiene una biblioteca gigante lleno de atlas de todos los temas entonces mi abuelo siempre solía bajarme las los libros a mostrarme cómo eran cómo había que tocarlos suavemente cómo no había que romperlos cómo disfrutar de un libro cómo lía el libro los libros viejos mi abuelo tiene libros muy viejos que que me traen muy buenos recuerdos después pues mi papá que su papá no sabía leer ni escribir y gracias a la lectura ahora en papá pues ya tiene un doctorado y ya escribió dos libros entonces yo siempre que estoy en mi casa siempre que voy a mi casa mi papá está leyendo mi papá lee hasta cinco seis siete horas diarias entonces este es algo que ya había visto por parte de ellos y que también a mí me gusta mucho leer leer libros es tener una vista completa sobre el asunto que se está leyendo no simplemente narrativa sino de psicología este filosofía filosofía disculpa y para para escribir yo ya escribía desde pequeña creo que es importante decir que cuando escribes quieres como liberar algo que tienes en tu mente decir algo que viene que ya tienes dentro este entonces desde pequeña me había gustado leer pero sí había tenido el temor de de ponerlos en redes sociales o que lo leyeran mis compañeros o mis amigos hasta que hace dos años pues mandé un escrito a otra antología y quedé dentro de las diez personas igual y ya eso me motivó para seguir escribiendo aún más y ahora sí concursar este en como es en fulgor por por ahí pues gracias a eso que de también acá y pues eso sería todo gracias 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 a ti carla vamos a escuchar ahora al compañero máximo sergio quien nació en huistla chiapas en 1964 ha publicado susana san juan la nave de papel bacalar quintana ron méxico 1996 la última sombra méxico 1996 versión de la memoria anticipada en 1997 las llamadas de onam editorial la otra selva tuxtla gutiérrez rodrigo gonzález sus letras y otros rollos el angelito editor susana san juan universidad autónoma del estado de méxico editorial la tinta del alcatraz méxico 2001 ascensos en caída fondo editorial del consejo estatal para la cultura y las artes de chiapas méxico 2002 caldo de verga para el alma volumen 21 de destos de m2 editor productos y consumibles planeador méxico 2012 lugar de hechos tucla gutiérrez chiapas espantapájaros editorial 2014 mar íntimo editorial lengua del diablo cuernavaca morelos 2017 crónicas urianas mochicuani méxico 2020 como un fotógrafo ha participado en exposiciones colectivas en la ciudad de cuernavaca morelos en puebla puebla en juston texas y en chicago illinois eeuu tiene el reconocimiento del primer lugar en el concurso nacional de poesía álica de nayarit hace 1993 premio al mérito periodístico 2014 en la categoría de crónica en publicación digital premio al mérito periodístico 2015 en la categoría reportaje en publicación impresa y tiene el segundo lugar premio al mérito periodístico 2019 en la categoría de crónica impresa adelante máximo te escuchamos buenas noches buenas tardes de cuernavaca morelos hay nuevas caras y eso es importante verdad estar en esta situación a la que nos ha recluido la la pandemia y tratar de establecer una comunicación es muy chido no tengo muchos recuerdos muy bonitos de tabasco he ido pocas veces y este y pues somos de allá del del sur del sureste pero no claro hermanos no este desmadrosos mal hablados ya ven cómo son estos cabrones ahora yo no cambio este a veces el acento el acento chiapaneco se me va pues pero tantito me habla mi papá o te empezamos a echarle madre como los pericos no hablar y eso es muy bonito no octavio paz también decía por ahí que nuestra patria es la lengua no es lo que nos llevamos entonces somos del sur del sureste sobre la pregunta de cómo empecé a leer y ahora sí que como como me volví escritor yo cuando era niño veía a un tío que se metía a su cuarto con libros y se encerraba y ahí empezaba a leer y a veces decía cosas salta era el único tío que leía entonces pues me gustaba mucho eso no y o sea que se sentirá estar acostado y tener un libro arriba o sea que veía este mi tío oscar y que le emocionaba tanto pues yo me no sabía leer pero me acostaba en la misma cama y no le veía nada que que habrá aquí no con el tiempo aprendí a leer y empecé a revisar los libros que él tenía él no sabía que yo agarraba sus libros tenía como tres o cuatro libros y cuando se dio cuenta me me dijo tómalos agárralos este es el popol buh y este es uno de los primeros libros que yo empecé a leer obviamente en castellano verdad mi voracidad por los libros empezó a crecer pero en la casa nadie nadie leía y me volví a leer otro de los libros que leía mi tío oscar era la biblia pero estaba en un en una después supe que era la versión de casio de reina y de juan valera que es un un este una de las últimas traducciones de la bueno de las traducción más más fiel de la biblia no y todavía no sé si ustedes yo creo que si han leído partes de esta de esta versión de la biblia todavía conserva lo que le llaman el versículo si la biblia el versículo es verso es poesía y esta construcción desde luego que es muy sonora no entonces a mí eso me me marcó muchísimo la cuestión sonora de las palabras aparte que en la casa si bien no sé no se leía se escuchaba mucha música porque eran bien bolos desde el viernes hasta el domingo no y pues a mí me tenían como era yo de los chamaquitos que andaban recogiendo los envases me tenían poniendo discos y entonces tengo una memoria brutal de los discos de los de puro borracho no entonces esa fue mi entrada digamos a este mundo de los mayores y entrada a la lectura y yo empecé a escribir también desde muy chavo porque luego me en la secundaria me acuerdo que que me pedían cartas para los chavos no de amor y pues yo los cambiaba por tortas por refrescos por lo que fuera yo no sabía que era un oficio y tampoco sabía que esto a mí me iba a dar de comer en lo futuro entonces este mi idea pero esto lo hacía yo porque lo tenía yo que hacer no porque me daban dinero porque me pedían de favor no pero ya cuando empecé a descubrir que pues había muchas cosas que yo pensaba que imaginaba que no la en con no las encontraba yo en los libros empecé a a escribir lo mío empecé a tratar tarde de expresarme y la idea de este de de publicar con la sola idea de entenderme de 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 construir un discurso que yo dijera este esto es lo que yo quise escribir y así fue pasando el tiempo no hasta que en una ocasión este tuve como como maestro de cuento ahí en la ciudad de méxico al maestro salvador castañeda un gran cuentista y por más de seis meses pues en su taller ahí llevaba yo mis textos no hasta que me dijo oye tú eres poeta mano te voy a enviar con alguien dice para que para que te vea no así como cuando agarra uno a un enfermo y le dicen este está loco no hay que llevarlo a otro lado y pues ahí voy a la casa de la cultura jesús reyesoles y pues había un montón de gente ahí en el taller no llegué yo así como entran los chiapanecos pues puta madre no sé qué qué hay acá pues y día al barraco pues ahí a al maestro óscar oliva con un chingo de gente no y mes me puse en una esquina como se se va uno y se va uno a rimar como los chuchos no este y ahí empecé a oír hasta que ya entrando en confianza pues empecé a llevar mis mis textos duré 14 años ahí en ese taller cuando llegó la cocopa el maestro óscar oliva se tuvo que ir a coordinar con el maestro juan bañuelos al conflicto de chiapas y yo me quedé con el taller fueron 14 o 15 años que estuve como profesor de poesía en el taller de la casa de la cultura jesús reyes y la escritura es como consecuencia entonces más o menos esa es la historia de esta necesidad que yo tengo por escribir tratar de de contar lo que he visto no hay gente que no el problema que tenemos nosotros como escritores la maldición que tenemos como escritores es que no nos conformamos nada más con escucharlo de verlo sino lo queremos transmitir y lo queremos decir y en ese en ese puente que hay en entre sentirlo y decirlo o sea ahí nos vamos no yo estudié letras estudié derecho y después letras hispánicas y otras cosas por ahí pues pero este este es el proceso de aprendizaje más o menos es lo que lo que este lo que puedo comentar gracias gracias a usted maestro bien corresponde el turno ahora al compañero marcelino champo nació en chiapas en 1983 es narrador licenciado en lengua y literatura hispanoamericana por luna es autor de el jardín de goebel bajo los pies de judas y vida y destino en un corrido grandes éxitos de valentón grajales ha escrito en revistas como punto de partida paso de gato y tierra adentro ha sido becario del fondo estatal para la cultura y las artes y del programa de estímulos a la creación artística en las emisiones 2015 y 2021 su obra se ha publicado en editoriales como public pervert chiapas méxico tifón chiapas méxico los libros del petro ciudad de méxico emergencia narrativa valparaíso chile y espantapájaro chiapas méxico él es marcelino champo adelante compañeros te escuchamos hola qué tal los saludo a todas a todos mil disculpas por llegar un poquito tarde pero es que hay cosas que hacer el trabajo y pues bueno afortunadamente ya estoy acá con ustedes y pues los saludo antes que nada les agradezco el espacio también agradezco a compañeras mis compañeros de alguna manera estamos compartiendo la palabra y igual a seca y a los que hacen posible este proyecto que se me hace súper interesante ya que pues conocemos antologías de poetas creo que chiapas es un lugar donde se da mucho la poesía pero conocemos pocas antologías de narradores y narradores entonces creo que es un bonito ejemplo este de fútbol púrpura como para darle mayor realce a la narrativa que creo que se hace una narrativa muy interesante en chiapas y me llama mucho la atención que la narrativa de hoy en día en cuanto a literatura que ya se está volteando a ver al sur antes pues teníamos como referentes mucho al centro y al norte no y ahora pues estamos ahorita viendo el sur con narradoras como este como fernanda melchor no como al aire ventura no entonces pues bueno muchísimas gracias y pues bueno cuando tu pregunta de cómo empezamos a leer yo creo que mi familia no es como una familia muy lectorate salvo mi abuelo que él tenía esas esciclopedias de reeders diggers no sé si ustedes lo recuerdan que llegaban a vender de repente a las puertas yo tenía y una colección de libros de reeders diggers y usmeando en esas enciclopedias al igual que usmeando también en estos libros grandotes sobre el tercer reich de la tercera de la segunda guerra mundial entonces así así empecé a leer empecé empecé familiarizándome con ese tipo de libros y también con un libro que estaba ahí olvidado así que de la mano de dios que estaba ahí como en la colección sepan cuantos el libro del conde de montecristo de alejandro dumas en editorial porrúa de esta editorial que es muy accesible para todas todos pero también que tenía esta versión de las dos columnitas y que de repente se te hacía una eternidad leer siquiera pasar de la página 20 no porque era casi interminable este tipo de lecturas pero pues de alguna manera fueron los que nuestras primeros acercamientos y a partir de ahí comencé a leer y bueno me dediqué al teatro y creo que en teatro se lee mucho le lee muchísimo sobre todo este pues dramaturgia y francamente pues esa ha sido mi mi experiencia mi experiencia lectora que la verdad se ha inclinado más hacia la narrativa hacia la dramaturgia y hacia el ensayo este que que bueno no no la verdad es que no soy un lector gran lector de poesía y eso también como que salta un poquito acá en en chiapas porque pues el gran referente es poesía y y pues la verdad es que yo si voy a una librería este lo último que compro pues sería un libro de poesía no es que no me guste lo disfruto bastante pero pues mi última opción siempre es un libro de poesía siempre voy sobre todo a cuentos no a este es como el cuento largo es casi como mi el lugar donde yo me siento más cómodo digamos siempre voy a buscar cuentistas cuentistas no lo esté tanto de medio como de otras partes y ya al final sin encuentro pues voy a novelas no luego voy ensayo dramaturgia y hasta el último ya voy a ver el riconcito de poesía pero yo me inclinado más 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 con la narrativa y es donde me siento más cómodo escribiendo y empezó escribiendo que quizá este pues creo que ustedes muchos de ustedes no les tocó pero este pero yo me acuerdo que el maestro máximo serio este también le tocó estas máquinas solibetino este estas máquinas de escribir mecánicas pues yo ahí aprendí a darle ahí no entonces este ahí fue donde empecé a escribir los primeros cuentos de chavito recuerdo que escuchaba mucho la radio este escuchaba mucho estos programas de rock de rock que aparecían de repente como rock show con miguel zengar este bueno como ese tipo de programas y él estaba ayudando no y de repente mi madre y me veía como que muy estudioso pero pues no estaba haciendo la tarea yo estaba escribiendo como mis cuentos no y este lo último que estaba pensando era en la tarea que dejaban y francamente pues en eso me me centraba este empecé a escribir una máquina mecánica cuando el tiempo fui conociendo como distancias y la computadora y ahora curiosamente cuando escribo lo primero que hago es comprar un cuaderno y escribir y luego transcribir a computadora este y pues así me la voy llenando cuadernos y ya después cuando transcribo pues voy corrigiendo y voy descifrando lo que escribí porque aparte creo que tengo una letra muy fea y creo que solamente yo la entiendo entre todos esos garabatos este pues ahí voy transcribiendo algo quizás ni era la idea que yo estaba pensando escribir pero pues bueno ya salió en la transcripción y eso en un momento me hizo me hizo este sentirme mal porque mi letra es fea no entonces en un prólogo que acabo de leer ahorita de margaret atwood sobre la el cuento de la criada ella dice que igual que su letra es horrible entonces ya no me sentí tan mal no entonces la gran margaret atwood tiene una letra horrible pues bueno que se quede menos uno y francamente pues ese ha sido mi acercamiento con la literatura a través de la narrativa tengo ahí talleres que he dado tengo tengo el orgullo le voy a decir perdón carlos este si te esté evidencivo algo tengo el orgullo de estar aquí antologado con un chico que fue que fue alumno mío este que es carlos iván la parra este y me da muchísimo gusto estar antologado con él no de entrada porque creo que es un chico que tiene mucho que dar y porque me da me pone muy muy contento el hecho que las nuevas generaciones estén dándole a la narrativa que le esté intentando desde ahí y que además estén también en la carrera de lengua literatura lo cual yo la verdad lo agradezco muchísimo creo que de ese tallercito que tuvimos allá en la en el museo de la ciudad pues han salido pues buenos talentos no está el pulisaberri está sesión está también estén estás tú está tú bueno a otros otros chicas y chicos que han salido de ahí que y que están estudiando la la carrera de literatura que la verdad me hacen sentir orgulloso y también el hecho de continuar y seguir insistiendo en la narrativa no en este campo que es el mío y pues bueno estoy como les decía muy muy contento de formar parte de esta antología de este proyecto que me da mucho gusto que además se estén mezclando como varias visiones es creo que un mosaico no porque creo que unos estamos intentando desde distintos puntos y los jóvenes también tienen ahí como su búsqueda me gusta eso que de repente se están en jóvenes narradores este gracias por las flores no me no me siento como un joven narrador ya pero pero pues bueno estamos aquí y este pues juana puedan darse la oportunidad de leer este está este cúmulo de visiones este cúmulo de historias que creo que es más interesante no como lo que está interesando ahorita lo que está empujando en la literatura en las letras que hay en chiapas y pues bueno eso sería mi participación no se le escucha porque el micrófono bien voy a ver aquí unos comentarios dice patricia fonseca excelentes escritores excelentes textos los que aparecen en la antología fulgor púrpura elena medina dice un aplauso para máximo manoli arena da ese aplauso y julio solís dice saludos bien en esta segunda ronda queremos invitarlos a que nos lean algo de lo que viene en esta antología y el turno es para precisamente carlos iván la parra adelante carlos te escuchamos perfecto bueno me gustaría compartir este pequeño fragmento del cuento ciego la cual está dividido el cuento en cuatro partes esta es la segunda y comienza así de pronto las cotorras empezaron a parrotear en el cielo noté que algunas personas vieron al viejo con asco incluso aquella señora que estaba tirando maíz a las palomas quien huyó del lugar cuando lo vio acercarse pero llevaba días tratando de localizar a este viejo y ahora lo veía de lejos como si estuviera clavando como si estuviera clavado en su figura pues era una gran necesidad lo que yo sentía de retratar ese momento para que alguien más gustase de apreciar lo que yo veo en él puro desorden entonces usted cree que se deje tomar una foto le pregunté al señor que había estado boleando mis zapatos escuchando atentamente la pequeña descripción de aquel negro y tratando de entender mi necesidad acaso es usted reportero no señor entonces para qué quieres una foto de él quien no le gustaría ser fotografiado el cheve ni siquiera sabe que está vivo el cheve ha de ser su nombre así le decimos por acá mire yo trabajo mucho y aún así tengo mis días de descanso pero todos los santos días él pasa por estos lugares muchos aquí le dicen el cheve más para allá le dicen chentillo lo sé porque mi comadre vive en el lado oriente y le da unas cuantas tortillas con sal cada que lo ve pasar ella bien dice que es comer monte que no comer nada todos aseguramos que este es de otro lado las pocas veces que ha hablado no es en español y luego pensamos que hablaba como mi compadre pero descartamos la idea hasta que él le trató de hablar en Sotsil su palabra me provocaba más curiosidad de conocer de aquel viejo miserable toda esta nueva información alimentaba mi apetito de saber me levanté de la banca con mi cámara en la mano y le pagué al señor con cinco pesos más como propina caminé hacia el viejo y acercándome noté como aquella blancura ocular penetraba mi mirada buenas tardes señor el viejo se quedó inmóvil con los brazos caídos y tratando de ubicar de donde venía mi voz aquellos chorros de sudor hacían brillar la frente negra del viejo quien abrió la boca y empezó a emitir un sonido grueso comenzaba a bucear moviendo un brazo hacia arriba mientras que con la otra se rascaba la espalda su saliva se empezó a escurrir de sus labios y tomé la foto gracias dije al estante y escondí mi cámara en la mochila me alejé del viejo y me revolví entre el gentío cuando me sentí lo más lejos posible saqué mi cámara y miré la foto fue ahí que me di cuenta de algo extraño algo sumamente inexplicable y que me hizo detener entre aquella corriente de muchedumbre que seguía su cauce entre las banquetas podridas del centro de la ciudad en la foto aquel negro era diferente no había otra forma de explicarlo apagué la cámara y de inmediato lo escondí en la mochila apresuré mi paso y tomé el autobús llegando a casa busqué salvajemente mi ordenador y saqué la memoria de la cámara lo inserté en la computadora y expandí la foto mi mente aún estaba creyendo que aquello que vi era solo el delirio por el calor que azotaba en la ciudad para su desgracia la cosa no fue de esa manera cuando se expandió la foto en la pantalla pude ver con más claridad que los detalles no tenían sentido alguno a la forma que había previsto al negro al tomar aquella foto él estaba sonriendo levantando una mano como si saludara e inclinándose hacia enfrente como si hubiera hecho una pequeña referencia la blancura de sus ojos barba y cabello se habían coloreado de la misma negrura que impregnaba en su piel todo en él parecía nuevo a excepción de aquella vestimenta vieja cerré el ordenador fui a orinar y luego decidí tomar un baño eran apenas las 5 de la tarde de regreso a mi dormitorio sentí un nuevo ambiente en esas cuatro paredes que me encerraban en una triste soledad y fijé la vista en el cesto de verduras que contenía unos tomates todavía frescos que compré aquel día el día anterior y que permanecían postrados en el suelo por falta de muebles sabía que todo estaba en desorden que él lo estaba y que aquella habitación que mis padres rentaron el mes pasado para venir a estudiar en la capital se estaba reduciendo todo aquí es un desorden me dije eso sería todo muchas gracias vamos a escuchar gracias Carlos vamos a escuchar ahorita a Francisco Félix Durán adelante Francisco bien les voy a leer un fragmento de mi cuento que se llama Los ojos también hablan dice así la mañana que Tadeo nació lo hizo con los ojos abiertos y sin derramar una sola lágrima Isabel se sintió angustiada al escuchar sobre el murmullo de los médicos y no el llanto de su bebé así que el sollozando pidió verlo en tanto el ginecólogo le colocaba al niño entre sus brazos le explicaba que no todos lloran y que su estado de salud era perfecto nació el 28 de octubre el mismo día en que se venera el patrono de las causas difíciles y desesperadas por lo que decidió ponerle el mismo nombre los ojos son los hijos son una bendición dicen todos en México pero para César las incógnitas que moraban en su cabeza no dejaban espacio para los milagros con Tadeo en brazos recibiendo palmadas de felicitación en la espalda que parecían empujones disimulados a un abismo se hacía muchas preguntas ¿por qué no cierra sus ojos? ¿por qué no llora? ¿por qué es tan blanco? ¿cómo pagaré la cuenta de la clínica? él trabajaba en un restaurante transnacional de comida rápida haciendo hamburguesas e Isabel laboraba en el ayuntamiento como secretaria el suelo de ambos apenas les alcanzaba para pagar la renta del cuarto en donde vivían y medio comer no cenaban con el pretexto de mantenerse en línea pero durante el embarazo los antojos de medianoche nunca faltaron en la habitación 27 de la clínica Santa Eulalia César le entregó el bebé a su esposa recién salida del quirófano y se marchó sin decir nada a vida en busca de su amigo Mariano quien le prestaría el dinero para pagar la cesárea a cambio de un favor al encontrarse en un sobre de 30 mil pesos no sin antes recibir una reprimenda por haber tenido a su hija en una clínica y no en el seguro popular ese mi César ¿por qué serán los pobres tan imprudentes? cuestionó Mariano con una sonrisa y dándole unas palmadas en la espalda esta lana me la pagas cuando puedas y si quieres ganar más de lo que te estoy prestando me dices solo tienes que llevar unos paquetes de México a Guatemala César agradeció y se marchó con el dinero en un sobre lo hizo sin pensar en la propuesta su única preocupación era llegar y pagar para que su mujer mientras viajaba en el taxi pensaba que había sido humillado pero la necesidad le hizo callar y agradecer recordó que por eso no le gustaban los perros son los únicos animales que puedes patear y acariciar sin que te dejen de mover la cola esa tarde César se sintió como un perro gracias gracias a ti vamos a escuchar ahora a José López Avendaño adelante José te escuchamos voy a leer el inicio de mi cuento quien investiga al detective y así va de Asunción Cázares se sabía que fue un detective o lo fue una vez aclamado elogiado puesto en un pedestal esto no solo podía ser eficiente sino también por las circunstancias en las que encontró las joyas de la señorita Renoir la actriz francesa visitante desde aquel remoto caso nunca se volvió a escuchar su nombre todos lo habían olvidado y nadie lo conocía el tiempo se lo había comido fue cuando cierto estudiante ojeando los periódicos viejos de un almacén dio con la ya olvidada noticia tendría cerca de una veintena de años del suceso el hecho resonó tanto que fue una primera plana en esta se notaban las vistosas joyas reluciendo y detective a un lado con una sonrisa que lo explicaba todo que el estudiante solo quería encontrar información sobre su tesis que versaba sobre actores retirados pero había dado con la noticia de la resolución de uno de los más difíciles problemas policíacos uno de los más afamados detectives de la época se explicaba en la nota cómo Cázares había dado con el ladrón gracias a un método inusual y poco ortodoxo el espiritismo o más bien la lectura de cartas cuando los medios lo atiborraron con preguntas él no supo responderlas sin ser franco y decirles sin más su proceso o mentirles bajo la mentira está una verdad a medias por ello guardo silencio sobre los detalles y esa es la primera página muchas gracias perdón perdón y escuchamos ahora a Carla Yesenia Trujillo Liébano te escuchamos Carla gracias voy a leer también el principio del cuento se llama la maldición de las hembras Pacoc como en el Bing Bang después de un silencio absoluto en el pueblo Pacoc un rayo parte la pochota más vieja y van la luz se va silencio absoluto y súbitamente gritos ensordecedores que emanan de las crías Pacoc por donde quiera en cada choza y más allá del velo observable soledad encerrada en cada corazón hace décadas cada hembra nacida en la aldea tendrá el mismo destino llegada la adolescencia una terrible maldición azotará su mente tan cruel y tan fuerte se apoderará también de su alma este mal la incapacitará a la hora de pensar la ahogará y la debilitará la limitará a ver expectantes siempre desde su cabaña los Pacoc nacen similares a los chimpancés pero un poco más listos que los delfines sin diferencias más que el desarrollo genital que luego marcará a cada hembra Pacoc con la maldición de sus ancestros la cual obliga a la hembra adherirse a su choza como si de un caracol se tratase pero con la pena de un falso sosiego la niñez de las hembras Pacoc se invierte en buscarle a un salvador que podrá hacerse cargo de ella y su terrible mal necesitará de una mano que salga a la vida diaria por provisiones que le haga el trabajo rudo como cortar leña nuestras madres nos han enseñado que un buen proveedor será fuerte en gracia y espíritu que pueda cortar gruñir trepar pegar y jamás perder ese aspecto de roca mi madre decía que eligió a mi padre por ser obstinado en su virtud tan obstinado que al pedirle que dejara de golpearla no paraba hasta que mi madre perdía la conciencia gracias 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 a ti Carla vamos a escuchar ahora a Marcelino Champo te escuchamos Marcelino y gracias bueno también voy a leer el principio del cuento se llama Zombie el día en que le confesé a mi padre que quería ser actor me dijo nunca pensé que tú me saldrías puro estaba preparado para cualquier cosa incluso para los golpes pero no para eso me retiró la palabra y también su apoyo económico mi madre intentó convencerme de dejar esas ideas de volver al rebaño pero fue imposible abandoné la carrera de ingeniería civil y también la casa de mis padres un amigo me dio al ojo en un cuarto de azotea cerca del centro de la ciudad vivir en provincia es estar un tanto al margen de todo lo que pasa es ubicarte del lado de las resonancias tardías porque como dicen en los barrios después del DF todo es Cuauquitlán y mucho desierto hay en eso sobre todo si lo que quieres es ser artista nací en Chiapas en la ciudad de Tapachula un lugar que hasta hace algunos años fue una de las entidades más peligrosas del estado y del país punto de encuentros y desencuentros Tapachula alberga cientos de migrantes que cada año se lanzan en busca del American Dream montados en el lobo de la bestia con la esperanza de alcanzar algo que su país les negó dignidad trabajé de mesero en un bar de las camellias la zona roja de la región y todas las mañanas iba a entrenar en el taller del teatro de una maestra que venía de Jalapa con los compañeros del taller formamos un grupo los fines de semana dábamos funciones en colonias populares a veces hasta nos pagaban no mucho pero era un pago que yo aceptaba y veía como un gran premio montamos algunos entre meses de Cervantes y obras de Caballido Elena Garro e Ibar Bengoidea no siempre me tocó estar en el escenario muchas veces fui asistente aprendí de técnico de producción taquillero repartidor de volantes y office boy como todos cargué maletas y pasé el sombrero a los desconocidos para obtener algunos pesos es extraño como la pobreza y la felicidad aunque muchas veces de mundos supuestos suelen encontrarse de vez en cuando y sellar ciertos tactos que se quedarán contigo por el resto de tu vida a los 23 años llegué a la ciudad de México con más expectativas que argumentos y con el poco dinero que tenía ahorrado renté un cuarto en Copilco intenté entrar a las escuelas de teatro pero en todas fui rechazado a la par de esto desempeñé distintos oficios lavaplatos limpiador de pisos velador repartidor de periódicos y hasta DJ en un day to dance el primer año fue el más difícil pero resistí aprendí a resistir y eso con el paso de los años se volvió mi mejor arma mi Excalibur en la batalla campal que es la ciudad comparte muchas gracias bien vamos a escuchar ahora a nuestro último lector que es el compañero Máximo Sergio adelante Máximo gracias un saludo a Enrique y a Patricia que seguramente nos están escuchando por ahí gracias por la confianza voy a leer unas un fragmento de el texto del relato que se llama primera vez adelante maestro dice así dentro del cuartucho sobre un catre yacía una mujer al lado derecho había una especie de palangana con un tambo de agua de la pared colgaba un póster con mujeres como las que yo había visto en la cobacha de la peluquería de mi barrio de dudas en su totalidad eran extranjeras con senos grandes y con el misterioso monte de venos expuesto había también un póster de Jorge Rivero con el torso descubierto y peludo también observé una especie de repisa y sobre esta una radio vieja cerca de la cama se distinguía una silla desgastada de madera la mujer vestía un camisón rosado transparente que mis ojos vírgenes atravesaron para prenderse a los pezones negros de unos senos grandes mi vista bajó luego a su ombligo y después se enredó en el bello público pasale güerito no como me invitó recostada en la cama aquella mujer de pelo negro y ensortijado ojos grandes pestañudos y una sonrisa muy bonita vení te voy a revisar tu palomita me ordenó y se sentó a la orilla del catre yo me acerqué cubriendo con las manos mis genitales mis ojos estaban prendidos de sus senos y de su tarántula sexual me tomó de la mano cogió un poco de papel sanitario y se puso un poco de alcohol bajé mi cremallera y me sacó el pene que a esas alturas ya andaba muy duro como las más expertas de las entomólogas prensó con sus dedos pulgares e inmediatamente mi miembro y lo peló observó palpó y olió mi verga luego la cubrió de papel mojado de papel mojado con alcohol y la apretó hecho esto arrojó el papel dentro de un bote al lado del camastro y dio su docta aprobación enseguida tomó un trozo de papel y lo puso a la derecha de su cabeza desnudate y poned tu ropa en la silla me dijo yo quise salir corriendo estaba aterrado y las piernas me temblaban cuando me quitaba los pantalones mi experiencia en el amor sexual era solo con mi mano a la que conocía perfectamente bien el sexo con una mujer era solo un saber adquirido en pláticas había un abismo negro ahí delante más resignado que convencido me dispuse a entrar gracias muy bien gracias a ustedes bien esta ha sido la participación de nuestros invitados de hoy quiero o queremos decirle a nombre de querer leer quiero decirles que este es un espacio que tiene como finalidad promover la lectura y la escritura porque nuestra consigna es hacer precisamente de la lectura y la escritura prácticas cotidianas reiteramos una y otra vez nosotros ingenuos totales que este lo que dice la maestra Delia Lerner cuando ella afirma que que la lectura y la escritura son prácticas aristocráticas y nosotros queremos que dejen de serlo luego entonces nosotros promovemos este tipo de eventos en donde buscamos la participación de todos para dar a conocer lo que se lee y lo que se escribe en esta parte de 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 México agradezco yo la que ustedes estén aquí con nosotros y quiero decirles que este espacio es de ustedes para que nos traigan buenas nuevas cuando ustedes así lo deseen para que nos acompañen a leer y promover la la lectura siempre hemos dicho también que este nos quedamos en la literatura escribimos pero luego ya no hay el proceso de promoción de la lectura y ahí se quedan esos libros sin ser leídos entonces este pues cuando tengan alguna otra novedad no duden en en este en llamarnos en decirnos y aquí está este espacio que es para para ustedes la pregunta es dónde y cuánto vale esta antología fulgor púrpura quien puede decirme cómo podemos adquirirlos si tenemos el deseo de leerlo alguien me puede decir de los los compañeros no este lo tienen Patricia Fonseca es la la que se está encargando de la promoción y comercialización están en Tuxla Gutiérrez Chiapas yo espero que ella mande este no sé si está por ahí tenía un problema por ahí Patricia técnico o este o este compa ese también el de espantapájaros que pusieran ahí los datos este de contacto hasta donde sé creo que está costando 125 pesos no sé cuántos queden porque parece que la primera vez que que cuando cuando sale cuando se lanza la 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 antología parece que había comprado varios no sé cuántos tengan todavía sería cuestión que ellos este nos dijeran nos precisaran el este dónde se puede adquirir y de qué manera ¿verdad? están en en editoriales pantapájaros también está el en en su página ajá la página de Facebook y también en la página de Patricia Fonseca letras andarinas ahí se pueden poner en contacto con ella y pues hay envíos a todo el país aquí me dio este Patricia un número para los que gusten contactarla y adquirir el libro es el 961 461 50 haga del envío de esta antología que efectivamente está como en 120 125 pesos a ver otra vez repitamos el número y aquí lo anoto en el chat para ver el que está ahí viéndonos que lo pueda copiar el número de Patricia para adquirir el libro es 961 461 961 461 4 ajá 53 54 44 así es ahí está 961 461 53 44 así es dice Demetrio Marín saludos a mi sobrino José de Jesús de su familia López Marín de Saluna Cruz de Salina Cruz Oaxaca estamos viendo la transmisión su abuela Julieta Marín y sus tíos Demetrio Rosa Candelaria y Rosalino échale gana JJ saludos a los Demetrio Marín a toda esa banda que le echa porras al cachorro échale gana menudo compromiso tiene JJ aquí el compañero máximo manda saludos a Carracachica no sé si así se pronuncie Ignacio Madrigal nos manda un saludo gracias Nachito Malú Reyes dice saludos cordiales a todos excelente y bien pues como decimos los maestros de banquillo no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada nuestra reunión a menos que alguno de ustedes tenga algo que decir que de repente un mensaje final que decirle a nuestro auditorio tienen tienen todo el tiempo para hacerlo algunos de ustedes más bien si hay alguna pregunta yo por ejemplo de los chavos ahorita que están no conozco a nadie me parece que están haciendo un trabajo muy fregón en el sentido de arriesgarse los discursos que yo he estado escuchando algunos son desde luego casi académicos por la influencia que tenemos de algunos narradores o incluso poetas yo tengo influencia de poetas también músicos a mí me gusta mucho la música pero lo que estoy viendo es varios tonos varios temas varias voces y eso me gusta mucho y creo que ojalá tenga yo oportunidad de seguirlos leyendo con otras cosas que hagan me interesa muchísimo yo tengo ahí en el facebook que es normalmente con lo que interactúo está como máximo serdio ojalá me manden amistad para que empecemos a intercambiar cosas lo que yo pueda en lo que yo pueda ayudarlos adelante me gusta me gusta mucho lo que están escribiendo obviamente he leído narrativa de otros de otros compañeros gente que pues ya mi generación de antes y después pero esto esta generación parece que viene muy fuerte y eso es muy muy chido me gusta mucho muchas gracias por incluirme y no perdamos contacto en eso hay algo también muy importante que a mí me gustaría decir y es que la puerta que está abriendo ahorita la editorial espantapájaro y la editorial de patricia fonseca letras danzarinas son es muy importante porque el oficialismo acá en Chiapas bueno allá en Chiapas no ha permitido que escritores independientes publiquen y esto es muy importante el escritor se hace y el escritor debe encontrar sus editoriales hay veces que a uno le rechazan algunos libros por X razones pero si el libro es bueno se publica y eso tenemos antecedentes a historia entonces esta puerta que está abriendo esta antología que abren estos compas Patricia y Espantapájaro editorial es muy importante para aquellos escritores que a veces no tienen cabida no pueden no quieren o no les interesa publicar en en los espacios oficiales que a veces son cooptados pues por por mafias así así como va son mafias que no dejan no dejan publicar pero que uno debe seguir escribiendo y uno debe seguir este publicando verdad y no hay ningún problema entonces dos dos cuestiones que a mí me interesan mucho eso es lo que quería comentar gracias máximo alguno más que tenga algo que decir por ahí que hable ahora o cae para siempre como dice la máxima esa a mí me dio mucho gusto que el compañero máximo Sergio comentara que participó en los talleres del nuestro Oscar Oliva porque yo también soy digamos que alumno de él y este yo creo que todos conocen al maestro y ha influido mucho en mi manera de escribir ya que como mencioné en la presentación antes de pulmar lo primero que hice fue publicar cuentos y poemas en algunos periódicos locales como el heraldo el diario de Chiapas hasta que ingresé al taller y en este trabajo de 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 crítica y autocrítica el principal consejo que da el maestro es guarda tus textos y sácalos después ¿no? para darles una pulidita entonces para mí es un gusto encontrar un compañero aquí que ya también pasado por las enseñanzas del maestro Oliva y pues ir generando un nuevo círculo porque como él dice a veces no hay los espacios a veces se cierran mucho y qué bueno que existan estas ofertas para poder publicar nuevos espacios que se están generando y sobre todo el espacio para promocionarse porque pareciera que nada más se presenta un libro una vez y ya nadie vuelve a saber de él ¿no? qué bueno que haya más presentaciones que haya más difusión y gracias a todos muy bien aquí dice Josefina Veiga los escucho Sánchez Salinas saludo desde Argentina ella misma dice pregunta ¿qué será muy fregón? aquí alguien le contesta pero tenía esa duda y Ari Uriel le dice Josefina se refiere a algo que es demasiado bueno el que el que dijo tiene alguna otra excepción nos quedamos con la de Uriel no sé quién lo dijo pero algo algo muy fregón es algo algo vergón algo muy verga este algo superlativo algo muy bien construido un discurso muy muy sólido en fin o sea acá nos vamos a a pasar pero pero más o menos ¿no? los argentinos que por cierto todo lo que son vanguardias ¿no? cuánto han aportado a América Latina y al mundo de la literatura ¿verdad? claro bien creo que ya con eso la compañera Josefina ya quedó este ya se dilucidó la la problemática en cuanto a la expresión al concepto bueno yo agradezco que ustedes hayan estado aquí con nosotros agradezco a ese público que nos ve en este sábado que en lugar de estar en la en la pachanga estuvieron con nosotros eso se lo agradecemos se lo agradecemos infinitamente y los invitamos para que el próximo sábado nos acompañen en otro evento más donde tendremos compañeros escritores y promotores de lectura conversando sobre la promoción de la lectura y de escritura muchas gracias a todos ustedes y gracias a todos y seguimos adelante gracias